Buenas tardes. Recomendación de lectura de Rosmarie Tapia para la semana del 25 de junio del 2021. Cira de María Rodríguez. Recordemos a la autora, Templanza, Tiempo entre costuras. Cira es la continuación de Tiempo entre costuras. Esta vez nos vamos 10 años después de Tiempo entre costuras, después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Cira no es esa chica ingenua de la novela anterior. Madura, casada con Marcos, su amigo inglés, trata de rehacer su vida. Mientras Europa se reconstruye, ella pasa los días tratando de adaptarse a su nueva situación, pero una vez más es golpeada por la adversidad. Y tiene que reinventarse. En este libro viajaremos a Palestina, Gran Bretaña, España, Marruecos. La autora se nota que hace una excelente investigación. Una narración que atrapa desde las primeras páginas. Entre compromisos, intrigas, hechos históricos que marcan una época, Jerusalén, donde ocurre la tragedia, Londres, Madrid, Ángel, serán los escenarios de esta nueva narración de María Dueña. En ellos, Cira afrontará descartos, encuentros, desencuentros, también reencuentros con sus días más tristes, hondos sentimientos y también experimenta la maternidad. Es una novela que da giros, por eso es que atrapa, porque cuando está en una situación, narrando una situación, te da un giro inesperado. En estos viajes se enfrentará una vez más a trabajos arriesgados. Conocerá además dos mujeres muy importantes de la época. Eva Perón y Bárbara Jugo. En fin, yo les aseguro que las novelas los van a mantener atrapados. De principio a fin, a pesar de que tiene 630 páginas. Recuerden el tiempo entre costuras, que tiene una miniserie, porque si ustedes leyeron el libro hace años, tal vez no recuerden. Pero busquen la miniserie para que les recuerde la trama anterior. Esta es la recomendación de Rosmarie Tapia y jóvenes a leer, a leer incansablemente. El éxito depende de eso. Y recuerden el reto de todas las semanas. Soy lectora y tú, gracias. Gracias. Gracias.